Buenos días a todos, soy Fabriz Hernández, estamos aquí en Miami Beach para ver la actualización semanal de la Coya a las 63.65 en Collins Avenue. Sabemos que este edificio se puede alquilar al mes sin restricciones con Airbnb. Entonces, ¿qué ha pasado esta semana? Estamos hablando de la semana del 22 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Pequeño recapitulo, recapitulamos, este edificio tiene 528 departamentos, 48 plantas y tenemos 11 departamentos por planta. Vamos a ver lo que ha pasado esta semana. Aquí tenemos a la pantalla, tenemos 6 apartamentos solo en total para vender, que no es mucho. La actividad está un poco floja sobre la venta, no hay mucho en vantario. Tenemos uno nuevo que es el 1909, que es una habitación, un baño que está listado al precio de 690 mil dólares. Está bien para este edificio. Vamos a ver, hay otro apartamento, el 1508, que este ha subido un poquito el precio, que está a 1.699 mil. Este departamento es un dos habitación, dos baño. Vemos mucho la diferencia, que es casi más del doble que el otro, pero este departamento es un penthouse, está muy grande. Aquí es por eso que el precio está un poco más alto. Y al final tenemos un departamento que está cerrado, el 2811, que tienes una habitación, un baño, que vamos a ver, acá estaba listado a 690 mil, exactamente igual que el primero que habíamos visto, el 1909, que se ve aquí a la pantalla. Y se vendió 680 mil dólares, que está muy bien. Y está, señores, para la actividad de la venta, vamos a ver para la actividad de la renta, que ha pasado acá. Tenemos 30 departamentos para alquiler aquí a La Coya. Usted se va a venir, Fabri, esto es mucho, mucho departamento 30 para alquiler. No, te voy a explicar luego. Yo voy a hacer esta semana un video, quédate al tanto, click on subscribe to my YouTube channel, aquí en la cadena de YouTube, click on subscribe, así tú puedes recibir una noticia cada vez que yo pongo un video en línea. Quédate al tanto con toda la actualización que hay aquí en el inmobiliario de Miami. Entonces, 30 departamentos aquí para alquiler a La Coya. Tenemos uno que se bajaron un poco el precio, que estaba a 7800, lo bajaron a 6500, que son dos habitaciones y dos baños y medio, es el 3802. Y tenemos otro que está pending. Pending, ¿qué quiere decir? Quiere decir que una persona ha hecho una oferta, que el dueño la ha aceptado y que estamos en proceso de alquiler. Vamos a ver al cierre a cuántos ha alquilado este departamento. Este departamento estaba listado a 4500 con una habitación, un baño y medio. Y está, señores, no hay más actividad. Ustedes, si quieres ver directamente toda la actividad de La Coya, nosotros hace más de tres años que hacemos el reporte de La Coya. Hace muy poco de un mes que lo hacemos en vivo, en video, para que ustedes se vean, tienen preguntas. Y si tienen preguntas, no necesitan, llámame. Llámame directamente a mi número de teléfono, 786-603-0184. Así tú puedes también me mandar un WhatsApp o un texto. Además, ustedes se pueden ir a la página web de La Coya directamente, www.acoyawipos.us. Así se va a saber toda la rentabilidad de La Coya, todo de no solamente de esta semana, de la semana pasada, pero más de tres años atrás estamos haciendo todo, todo el reporte. Estamos posicionando ahora a la página web. Y también ustedes, si se pones a la cadena de YouTube, si ustedes aquí, suscribe a la cadena de YouTube, que es gratis. Se va a estar al tanto porque nosotros cada semana ponemos video ahí para actualizar el mercado, cómo se pasa el mercado aquí en Miami Beach y cómo se pasa el mercado con los edificios que están aquí a la Rondedor. Porque hacemos el reporte no solo de La Coya, pero de bastante building aquí, de bastante edificio aquí en la playa. Entonces, además, acuérdate, ustedes se pueden tomar también una cita conmigo directamente. Mi calendario está aquí, el enlace de mi calendario electrónico está aquí. Ustedes se pueden tomar una cita conmigo, así recibir un consejo. Porque el mercado, creme, el mercado ha cambiado muchísimo. Si ustedes tienen un departamento para vender en La Coya, es completamente diferente de lo que estaba hace tres semanas, hace tres meses o el año pasado. El mercado ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué es el mejor consejo? Llámame o toma una cita conmigo, así podemos hacer el estudio de tu departamento personal para ver cuánto tú puedes venderlo. Y al revés también ustedes, si ustedes quieren comprarlo, para comprarlo al justo precio, no un precio sobre el mercado. Es muy raro que ustedes lo compran bajo el mercado. Entonces, también tomas una cita conmigo para tener la asesoría que yo puedo darte, el consejo que yo puedo darte de un profesional que nosotros conocemos muy, muy bien en la zona, que hace tiempo que trabajamos, bastantes años que trabajamos aquí y además vivimos aquí. Muchísimas gracias, señores, entonces, para mirar este video y acuérdate, el calendario, suscríbete a YouTube y a la página web directamente. Muy buen fin de semana y nos vemos la semana que viene, porque acuérdate, como te lo dije, hacemos el reporte cada semana. Muchísimas gracias, David, por mirar este video, señores, y nos vemos la semana que viene. Bye. Bye. Bye.